Alex Pareja, bienvenido a SportsCenter, hay que platicar de el Real Madrid y bajo tu perspectiva, ¿cuánto le pueden afectar las bajas a un equipo que nos ha acostumbrado esta temporada, que no tiene problema alguno con ello, pero no tendrán a Jude Bellingham para el duelo de Champions? Alex, ¿cuánto le puede afectar esto al Madrid? ¿Qué tal Michel? Un abrazo también para Julia, ¿le puede afectar? Lo que pasa es que el Madrid nos ha acostumbrado esta temporada a lo contrario, a que ya pueden caerse los muñequitos más importantes de la columna vertebral del conjunto de Carlo Ancelotti, que se cambia de forma, hace una metamorfosis y puede solventar esos problemas. Además, de cara al partido de mañana, Nacho va a poder estar seguramente, y eso es importantísimo para el tipo de rival al que se va a enfrentar el Real Madrid, y eso le permite también devolver a Dani Carvajal a una posición un poquito más natural. Y arriba, yo creo que la solución para la ausencia de Bellingham es pasar a Rodrigo a la posición de delantero-centro y meter a Abraín en la derecha, porque el Madrid del otro día ya jugó de nuevo con el 4-3-3, con el que parece que Ancelotti ha vuelto para este tramo decisivo de la temporada. Nacho es importante porque necesita proteger mucho el carril central del Real Madrid. El Leipzig es un equipo muy corto, los dos hombres de banda son Dani Onwo y Xavi Simons, que van hacia adentro para buscar siempre el carril central. El Madrid tiene que tener un carril central muy potente ahí con Nacho, con Chouameni, y con las ayudas de Camavinga y Fede Valverde desde la posición de interiores. Y arriba el mejor candidato para suplir la ausencia de Bellingham es Brahim Díaz, por lo que corre, por la velocidad que tiene. El Madrid seguramente va a absorber un poquito la presión del Leipzig, le va a dejar que se acerque un poquito más de lo normal al área del Unin, y ahí en carrera, pues imagínate que tres panteras tienes para correr. Vinicius, Rodrigo y Brahim, que ya ha demostrado con esa foto con Oblak que el tipo también tiene capacidad de hacer sprints. La temporada pasada el Madrid perdió en la fase de grupos en su visita a Leipzig. Llegaba, claro, ya calificado a la siguiente fase. Ahora, ¿qué tan liberado de presión llegará el Real Madrid? Entendiendo que este equipo siempre juega con muchísima presión, pero después del resultado del fin de semana y poniendo ya la liga cuesta arriba para el Girona, para el Barça y para cualquiera que se le quiera poner en frente al Real Madrid, Alex. Pero fíjate, Michel, que Toni Kroos, en esas declaraciones que acabamos de escuchar, él lo tiene clarísimo. Y esto es la Champions y esto es un mal partido, ni siquiera un mal partido. Tienes 20 minutos malos y te vas. Y cualquier rival te puede pintar la cara. Y eso el Madrid lo sabe y está mentalizadísimo de todo esto. Y además, es el equipo que tiene más mentalidad ganadora en la Liga de Campeones. O sea, yo no espero un efecto de relajación. Yo no espero un efecto de confianza, de exceso de confianza en el Real Madrid. Pero se va a enfrentar un rival muy diferente al Girona. Un rival que te va a morder mucho. Un rival que tiene picos de intensidad altísimos. El problema para el Leipzig es que no los puedes sostener en los 90 minutos. Pero si tú tienes un par de errores, el Leipzig te los va a castigar. Y luego tienes que remar en contra. Entonces, yo no creo que sea una cuestión de confianza, de que los de Ancelotti ahora se vean más guapos, más altos y con más pelo que los demás. Sino que están en una competición que saben lo que tiene esta competición. Saben que cualquier error te puede enviar a la calle. Y yo creo que van a ser súper profesionales mañana. En el entendido, Alex, de que es una eliminatoria a ida y vuelta, ¿cuánto se juega el equipo alemán de porcentaje en esta eliminatoria, en el juego de ida, en casa, frente al Real Madrid? Muchísimo, Michel. Porque, acuérdate, dos Champions atrás. El Bayern de Múnich. El Real Madrid perdió en el Parque de los Príncipes y remontó, con el Manchester City tres cuartos de lo mismo. O sea, necesitas hacer un partido perfecto contra el Real Madrid y necesitas sacar una renta que luego pueda ser capaz de defender en el Bernabéu. Y esa frase mítica de Juanito, ¿no? 90 minuti en el Bernabéu son molto longos, pues en la Liga de Campeones todavía más. Entonces, es importantísimo para el conjunto de Marco Rose, al menos llevarse un resultado positivo. Ya no sé qué positivo puede ser un 0-0 para ellos, que yo creo que sería totalmente insuficiente, pero necesita ganar, necesita verse bien. Y no creo que lo pueda conseguir, porque me gusta mucho la idea del Leipzig, independientemente de qué entrenador siempre juegan igual. Pero el problema, Michel, es lo que te digo, que no es un equipo constante. Es un equipo que tiene 10-15 minutos a un altísimo nivel, pero que luego en el mismo partido baja mucho. Y el Madrid es capaz de leer esos momentos, de saber absorber la presión del rival cuando muerde, cuando está en fire, y saber golpear cuando detecta debilidad. Así ganó la Champions del Real Madrid hace un par de temporadas. Por último, Alex, ¿a quién ves en lugar de Juth Bellingham en el duelo frente al conjunto de Leipzig allá en Alemania? ¿Y si te parece que cambiaría, en todo caso, Carlo Ancelotti, el esquema del Real Madrid sin Bellingham en el campo? No creo que lo cambie, porque Bellingham el otro día jugó el falso 9. Jugó en un 4-3-3, con Vinicius en la izquierda y con Rodrigo en la derecha. Es más, ahora que no está Bellingham, puedes poner a dos jugadores en la posición que más les gusta. A Rodrigo, a jugar de delantero-centro, y a Brahim, a partir desde la banda derecha. Y los dos te van a trabajar. Y tienes a Vinicius en el costado izquierdo, que ya vemos que, a pesar de que en el principio de temporada Carlo Ancelotti lo quiso meter un poquito más por el carril central para aprovechar el gol, Vinicius, donde brilla de verdad, es en la izquierda. Entonces, yo lo tendría clarísimo. Además, piensa en lo que te he dicho. El Leipzig va a tener momentos en los que va a ir a presionar arriba al Real Madrid, que va a intentar no dejarle salir del área. ¿Tú sabes lo que es? En velocidad. Brahim, Rodrigo y Vinicius con 40 o 50 metros de pradera por delante. Yo creo que es la decisión más obvia que debe tomar Carlo Ancelotti mañana. Bien, pues veremos si este Real Madrid nos vuelve a demostrar que no importan las bajas. Así sea la de Jude Bellingham. Gracias, Alex Pareja. Nosotros continuamos en SportsCenter. Gracias, Alex Pareja. Gracias, Alex Pareja. Gracias, Alex Pareja. Gracias, Alex Pareja. Gracias, Alex Pareja.